combinación de funciones y sus dominios en este vídeo aprenderemos a combinar funciones haciendo operaciones de suma resta producto y división y obtener el dominio en cada uno de los casos lo primero que tenemos aquí es vamos a ver en estos ejemplos f de x y para g de x vamos a aplicar estas operaciones entonces primero recapitulemos cada operación la suma que se denota así f más g de x será lo mismo a sumar separadamente f de x más g de x lo mismo pasa para la resta producto y división nada más notemos la simbología que hay que adoptar ahora el dominio el dominio en cada caso si nos damos cuenta si el a pertenece al dominio de f y b pertenece al dominio de g entonces en cada caso hay que sacar la intersección de cada uno de los dominios correspondientes de esta manera de tal forma que nos quede pues así entonces vamos a borremos esto y pasemos a cada una de las funciones a determinar los dominios primero hacemos la operación entonces vamos a hacer operación de suma que es f más g de la función de x entonces sería poner f de x que es 1 sobre x menos 2 más la función que es g de x que es raíz de x y bueno si nos damos cuenta lo que tenemos aquí pues es una suma de fracciones podemos aquí poner un denominador que es 1 y sacar nuestro mínimo común x menos 1 por x menos 2 por 1 me da x menos 2 ahora x menos 2 entre x menos 2 me da la unidad por el de arriba que es 1 pues me queda 1 x menos 2 entre 1 me queda x menos 2 por lo de arriba entonces me quedaría como x menos 2 que multiplica a la raíz de x así de esta manera ahora nosotros podemos bien determinar que nos puede quedar justo así ningún problema o también podemos pues hacer toda la todo lo que es la todo lo que es el desarrollo de esto es decir x por esta raíz etcétera no entonces esto nos va a quedar como 1 más x raíz de x menos 2 raíz de x sin embargo queda muy bien establecido tal como lo tenemos aquí y x menos 2 nos damos cuenta que arriba tenemos la raíz de x ahí está o sea seguimos en la función g de x y abajo tenemos una función que es de cociente que es x menos 2 mejor dicho una función que es de un cociente para funciones entonces hay que sacar los dominios de ambas en cada caso hay que sacarlo esto pero siempre y cuando sabiendo que el dominio para la función que buscamos es 1 sobre x menos 2 como sacamos este dominio recordamos teoría básica de los dominios hay que identificar donde para todos los valores de x donde nos haga cero la función porque si se hace cero todo lo de abajo automáticamente se indefine la función en la parte del denominador entonces buscamos x menos 2 y ponemos que esto para que sea diferente de cero entonces ponemos x es diferente y este menos 2 sería igual a 2 entonces el dominio va a existir para todo x diferente de 2 como sería esto en términos gráficos si recordamos en términos gráficos acá vamos a poner el 0 y aquí vamos a poner el 2 y es para todo x diferente de 2 entonces pondríamos un círculo aquí y el dominio para la función sería hacia la izquierda y hacia la derecha todos los números negativos y positivos o mejor dicho todos los números antes del 2 y después del 2 ahora vamos con la función g de x que es raíz de x esta función si nos damos cuenta la raíz de x ¿cómo sacamos el dominio para un tipo de función de este? pues únicamente si es con radical lo único que buscamos es lo que está adentro ponerlo mayor o igual a cero y despejar la x como en este caso nada más depende de una x entonces tengo automáticamente el dominio el dominio es todo número mayor o igual a cero entonces si lo ponemos aquí de igual manera sería a partir del cero vamos a ponerlo aquí ¿puedo tocar el cero? sí entonces vamos a poner acá un círculo así y todo esto va hacia la derecha ahí está ya que me dice que es x mayor a cero ahora el dominio de la función de suma será como hemos visto la intersección de ambos dominios entonces ¿en dónde se están intersectando? pues ambos existen de aquí a acá y de aquí hacia el infinito positivo eso sí estamos seguros entonces al caso de la intersección tendríamos que es de cero vamos a ponerlo así de hecho es el cero lo puedo tocar entonces voy a poner un corchete así cero coma y el primero yo que buscamos es este el dos entonces sería cero coma dos ahí está así abierto y después a partir del dos puedo prolongarme hasta el infinito positivo entonces sería unión a partir del dos coma hasta el más infinito positivo de esta manera nos quedaría nuestro dominio como nos damos cuenta podríamos ponerlo también como x mayor o igual a cero siempre y cuando x sea diferente de dos entonces esa es otra manera de notarlo ahora vamos a completar las siguientes operaciones para la resta pues sería exactamente igual de hecho no cambia más que el signo en el caso de la suma entonces vamos a omitirlo y nos pasamos directamente al producto en el producto sería f por g así la anotación de x esto sería igual a 1 sobre x menos 2 todo esto por raíz de x y esto si lo multiplicamos pues nos queda raíz de x sobre x menos 2 de esta manera entonces pues únicamente lo dejamos así el dominio queda exactamente igual vean seguimos teniendo una función radical arriba y seguimos teniendo una función de cociente en general entonces será otra vez la intersección del cociente que es el dominio de la primera función intersección con la función de la raíz entonces nuestro dominio como lo hemos puesto lo pusimos en corchete a partir de 0 hasta el 2 unión a partir del 2 coma hasta el más infinito eso también puede quedar como x mayor o igual a 0 y que x es diferente de 2 ahora ya tenemos el producto vamos ahora con la función de la división entonces vamos a ver como nos quede nuestra división para nuestra división tenemos que esto dividido entre esto entonces como nos queda f entre g de x ahí está y esto sería la primera función que es 1 entre x menos 2 dividido entre la función de raíz de x como sabemos que raíz de x tiene un 1 que está prácticamente dividiéndola entonces podemos aplicar la regla de la división de fracciones y esto nos arrojaría lo siguiente 1 por 1 que son extremos van arriba y los que se hacen producto en medio van en la parte de abajo acá sería x menos 2 que multiplica a la raíz de x nos puede quedar expresado así o también podemos desarrollar en la parte del denominador sin embargo recuerden que la mayoría de los productos en el denominador nunca se hacen siempre se dejan expresados y entonces ya tengo ahí prácticamente esas funciones ahora vamos a determinar otro tipo de de operaciones dentro de este tipo de ahora bien de este mismo ejercicio nos piden determinar f más g de 4 y f por g de 4 ahora la x está cambiada por 4 que quiere decir esto que tengo que sacar la operación de suma y ya que tenga el resultado sustituir en la x el valor de 4 entonces como nos había quedado nuestra suma nos había quedado así no la voy a poner en términos largos únicamente la voy a poner en términos de expresión de la función así pero ahora cuando sustituyo el 4 lo que sucede es lo siguiente ahora ahora esta x pasa a ser 4 y esta x también entonces sería aquí el 4 y aquí el 4 y cuánto nos da 4 menos 2 me da 2 y aquí me queda 1 medio ahí está y acá me queda raíz de 4 que es más 2 en términos positivos ahí está entonces pues cuánto nos quedaría ahí nos damos cuenta sería 1 medio más 2 me quedaría 5 medios y este sería mi primer resultado ahora para el segundo resultado sería f por g de 4 entonces necesito ver cómo queda la función en producto vimos anteriormente que la función en producto pues era muy fácil la raíz de x por 1 entre x menos 2 así nos quedaría entonces sustituyendo el valor de x en 4 nos quedaría de la siguiente manera aquí el 4 y aquí el 4 entonces me quedaría raíz de 4 me da 2 y 4 menos 2 me da un 2 2 entre 2 me queda la unidad y ahí tenemos también las operaciones entonces cuando veamos operaciones y tengamos en lugar de x un número significa que hay que sustituir ese número por la letra x y efectuar operaciones de simplificación hasta llegar a un resultado de un valor constante si te agradó el video no olvides compartirlo en las redes sociales y también agradecernos con un like o tu comentario síguenos en las redes sociales como instagram, facebook y twitter acceda a los otros video tutoriales dando click en las tarjetas que aparecen bueno en las pantallas finales así como en las tarjetas y también en la descripción no olvides suscribirte al canal y compartirnos por las redes sociales